Llegué a un club muy ordenado en el cual tenía el deseo de jugar y la verdad que contento, integrándome al grupo y tratando de acoplarme rápidamente. Un sueño que tenías por cumplir, ¿no? Sí, un sueño cumplido, así que bueno, ahora a trabajar, a tratar de entender el mensaje del técnico, al equipo y tratar de hacer bien las cosas para comenzar de la mejor manera el torneo. En cuanto a lo futbolístico, ¿qué me podés decir de las expectativas en lo personal y en lo grupal? Porque sabido es que Colón es un equipo que desde hace bastante se viene preparando con una meta y por ahí no la cumple. Sí, no, es hacer una buena campaña, no vamos a hacer o a crear falsas expectativas y decir que vamos a salir campeones, no, sin lugar a dudas que el deseo de todos es ese, pero somos realistas y somos conscientes que el torneo local es muy duro, hay rivales que están muy bien preparados y tenemos que tratar de arrancar y hacer un buen torneo para de esa manera alcanzar las expectativas tanto nuestras como de la gente. Me pueden salir bien o mal las cosas, pero si hay algo que no se me va a poder reprochar es la actitud. Después, esto es fútbol y sobre fútbol no hay nada cierto, así que esperemos, bueno, tener un buen campeonato tanto en lo individual como en lo grupal para poder estar tranquilos. Gracias. Gracias. Gracias.